Hola, vamos a hablar entonces ahora del análisis de ciclo de vida. Hablamos en el vídeo anterior de las vigilancias tecnológicas. No vamos a profundizar en los cuatro aspectos de ecología industrial, ya que ustedes pueden acceder al audio que se encuentra, que es el primer blog que hay en la asociación sobre el detalle de los cuatro aspectos de ecología industrial. Los invitamos a escuchar este audio. Vamos entonces a hablar de análisis de ciclo de vida, entendiendo que el análisis de ciclo de vida también se conoce como un balance ambiental, donde básicamente lo que vemos es cuáles son los impactos que existen alrededor de un producto o un servicio durante todas las etapas de su existencia. La extracción, la producción, la distribución, el uso y el cierre de ciclo de esos residuos que se generan. Entonces, este análisis de ciclo de vida que va mucho más allá de su precursor, la huella de carbono, nos permite mirar desde diferentes ópticas cuáles son los impactos generados por un producto o servicio. En términos de normatividad, en la ISO 14.040 se habla de todo este tema de análisis de ciclo de vida. Ustedes pueden profundizar allí para entender los principios y el marco de referencia que se tiene para este análisis y básicamente entender cuáles son los requisitos y cuáles son las directrices que se tienen a partir de la ISO asociados, digamos, al tema de análisis de ciclo de vida. Igualmente, ustedes van a empezar a encontrar una terminología que permite entender si ese análisis de ciclo de vida está enmarcado sólo para mi proceso y en ese caso es de la puerta a la puerta, gate to gate, y es yo hago el análisis sólo para mi proceso. También pueden escuchar de la cuna a la puerta y en ese caso nosotros tenemos en cuenta todo el proceso que viene hacia atrás desde la extracción hasta que yo entrego mi producto. También se habla de la cuna a la tumba y es todo lo que tiene que ver con la extracción y cómo también genero, ¿cierto?, cómo manejo todo el tema de residuos. Pero ahora ya se habla de la cuna a la cuna y es como yo garantizo cerrar con economía circular, con simbiosis industrial, esa gestión de mis residuos para volver a entrar a un nuevo proceso productivo. En este caso, quiero comentarles algunos de los impactos ambientales que se analizan dentro de este ciclo de vida. El tema de potencial de calentamiento global, el tema de cantidad consumida de recursos energéticos. También se analiza cuáles son los impactos en la reducción de capa de ozono, cuál es el potencial de eutrofización, o sea, los niveles que yo estoy entregando de nitrógeno, potasio y otros nutrientes a esas aguas que se van luego a aguas subterráneas o a lagunas, cuál es el potencial de acidificación, cuál es la ocupación de tierras, mi consumo de materias primas, mi consumo de combustibles fósiles. ¿Qué impactos tiene este proceso o producto en la radiación ionizante, en la transformación de tierra natural, en ocupación de tierras urbanas, en potencial de reducción de agua, en formación de oxidantes fotoquímicos, en ecotoxicidad, en potencial de cáncer en humanos o de enfermedades en humanos? Entonces, como verán, ya la mirada es mucho más amplia y es por eso que el análisis de ciclo de vida ha venido cogiendo mucha fuerza y hoy en día está potenciado en todas las versiones 2015 de todas las normas ISO 9000, 14000, 18000 y es un indicador, digamos, que hoy en día tiene una mirada mucho más amplia y que nos va a permitir generar proyectos mucho más robustos. Los dejo entonces dentro del material de apoyo con un ejemplo que tenemos de análisis de ciclo de vida, en este caso particular lo vamos a hacer para el vino Rioja y vamos a ver entonces en este material cómo se pueden empezar a dividir los procesos dentro de nuestros análisis, todo el proceso extractivo, todo el proceso de producción, todo el proceso de uso y de manejo de residuos y encontrarán en esta literatura que los va a acompañar cómo esa recolección de datos tiene que quedar muy clara, tiene que quedar muy claro también qué procesos no han sido incluidos dentro del análisis y finalmente eso entonces cómo me lleva a tomar decisiones a partir de los resultados, poder entender qué proceso me está generando los mayores impactos en cada una de las variables de las que ya venimos hablando. Ahora la pregunta sería, una vez tengo mi análisis de ciclo de vida, ¿qué debo hacer? Tengo que cambiar materias primas con base en el diagnóstico que tengo, tengo que cambiar algunas fuentes de energía, tengo que recircular aguas, tengo que usar biomimética para entender cómo optimizo mis procesos, tengo que cerrar ciclo de residuos, tengo que generar cambios en mi modelo de venta o distribución, tengo que implementar nuevas tecnologías o al final de hacer todos estos esfuerzos debo compensar y es desde allí, desde el análisis de ciclo de vida, donde yo puedo obtener una priorización de mis proyectos. Yo puedo decir, aquí tengo mi mayor fuente de generación de impacto, por aquí empiezo. Entonces queríamos cerrar con esta parte para que sea una ayuda metodológica cuando estemos definiendo cómo priorizar y cómo generar proyectos sostenibles.